las ocho veintinueve ocho veintinueve en este lunes lunes veintiuno de noviembre nosotros continuamos con nuestra ronda de comentarios es el momento de escuchar la participación de nuestra compañera susana gotro de win muy buenos días señor coordinador jose luis mendoza buenos días don bienvenidos rodríguez padre bienvenidos rodríguez hijo nuestra queridísima doña isabel nuestro deseo de recuperación para don álvaro nuestro querido don álvaro y un abrazo especial especialísimo diría yo mi compañera julieta tejada señores se anuncia el ministerio de educación anuncia que bajo su coordinación y en el marco de la cumbre iberoamericana república dominicana va a ser sede de cuatro eventos internacionales la reunión del consejo de ministro de educación y de cultura de el sistema cica la asamblea general de organización de estados iberoamericanos para la educación la ciencia y la cultura que va a estar pues encabezada por el presidente de la república la conferencia iberoamericana de ministros y ministras de educación centroamericano en fin son cuatro eventos en lo que república dominicana se va a involucrar y como ustedes saben como país sede pues tiene no solamente la organización la coordinación sino tiene la responsabilidad de la eficacia de este evento internacional paralelamente salen varios investigaciones que han sido promovidas su divulgación por el mismo ministerio de educación donde habla de cómo afecta la violencia a los estudiantes como es uno de los retos principales la manifestaciones de violencia indisciplina pleitos y demás que se dan en las escuelas dominicanas sobre todo las escuelas que están en la zona rural eso sin entrar en la zona rural eso sin entrar en detalle sobre la incapacidad de la del ministerio de educación de proveer las aulas de proveer las butacas de proveer los profesores necesarios para lo mínimo que es poder llenar el currículum básico de educación ni hablar de los resultados que obtuvimos de la medición de la pandemia la violencia dice el ministro de educación que aunque ciertamente hay un sistema de incidencias para poder sistema nacional de incidencia donde según dice el ministerio de educación se anotan todas las incidencias se informan todas las incidencias que pasan en los planteles escolares y que ellos están tratando de implementar un nuevo programa integral para el apoyo un centro de apoyo psicoemocional CAPEN que va a intervenir 10 planteles escolares y que va a tener un programa piloto usted coge estas dos noticias y usted dice estamos nosotros preparados para ser sede de esos eventos internacionales uno de ellos que va a abordar la seguridad de los planteles escolares frente a los fenómenos naturales y hablar sobre las experiencias que han tenido las escuelas centroamericanas en el desarrollo del currículum la satisfacción de las necesidades mínimas en la pandemia yo digo y de qué es que nos sirven a nosotros la realización de tantos foros reuniones conferencias convenciones en fin el ejercicio de esa diplomacia que se da de cumbres y demás dentro del multilateralismo de qué nos sirve de verdad nosotros debemos dedicar ese tiempo seis días para hacer esos cuatro eventos en jornadas maratónicas que lo que terminan es la firma de un acuerdo de una declaración conjunta que nadie lee y que además los países más pequeños como los de nosotros ni siquiera planteamos ni participamos en su contenido ni reflejan nuestras realidades y que además se van acumulando de año en año y nadie mide el resultado de lo que se firmó decía el ministro de educación hablando de la seguridad en las escuelas que reconoce que no se miden esas incidencias ni se analizan y es verdad que no se miden y no se miden porque ni siquiera hay un sistema de diagnóstico ustedes saben por qué aquí fracasan los planes, las estrategias, las políticas, las líneas de acción porque parten de diagnósticos equivocados, hipócritas y si usted quiere ver eso nada más vea los mismos informes que están publicando los diarios para que ustedes vean que ahí mismo donde el ministro dice que no se miden y que han fracasado todas las estrategias usted ve entonces a los encargados de llevar esos programas psicológicos decir que todo está bien y que se cumplen y que en las escuelas se brindan buenas atenciones a la salud mental gestionando adecuadamente las emociones de los estudiantes dice Francisca de la Cruz, directora de orientación y psicología del ministerio de educación debieran quitarla, debieran quitarla porque ahí mismo en esa opinión está diciendo el ministro de educación que fracasan todas las estrategias que aquí no se miden nada y que se va a hacer un plan piloto para intervenir y que ese plan piloto de intervención en algunas escuelas obedece al incremento de las manifestaciones de violencia y que se va a poner un call center para que los padres y los niños soliciten la ayuda o sea no es que ellos van a intervenir porque ellos identificaron situaciones de riesgo no, cuando ocurran, cuando ocurran los padres que quieran van a llamar al call center una pela carajo, una pela y nosotros vamos a dedicar qué sé yo cuántos millones para esos cuatro eventos internacionales no, señores, por eso es que no se avanza no se avanza por eso esa señora dice eso sobre la opinión de su ministro de su ministro que es su superior que todo está bien que hay más de 2.300 orientadores y psicólogos que trabajan en los centros educativos públicos y privados en este año escolar y que garantizan la continuidad de los programas de acompañamiento psicológico vamos a sincerarnos estamos en cero han fracasado toda la estrategia lo dice el ministro vamos a partir de ese diagnóstico de esa línea base de ese estado situacional de inicio y vamos a construir un plan piloto yo 10 escuelas me la encuentro demasiado cuando usted está tratando de reclutar 10 psicólogos donde están los sociólogos donde están los sociólogos que son los que están en capacidad de analizar las situaciones y los fenómenos sociales para construir una verdadera diagnóstico que diga cuáles son los indicadores que influyen en esas manifestaciones colectivas porque aunque usted anote sin coincidencia aquí se están viendo piñas de todo un curso entero se mete en el pleito lo primero es que no obedecen al profesor lo primero es que el profesor no tiene las herramientas emocionales ni de formación para enfrentar esas situaciones que hay muchas veces o sales huyendo o se muestra tan agresivo como el alumno entonces señores de verdad yo no puedo apoyar estos foros no los puedo apoyar no sirven para nada para distraer nuestras autoridades para hacer que los los funcionarios encargados del diseño la ejecución la revisión la auditoría de las políticas públicas en educación se sienten a pontificar con 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 discursos muchas veces he hecho por otras personas 5, 4, 3 minutos que simplemente sirven para hacer una nota de prensa yo he estado mucho en esos foros internacionales desde posiciones públicas y diseñaba muchas veces participar en ellos y le decía a mi ministro en ese momento y a la misma presidencia dígame que han sacado la asistencia durante más de 5 y 6 años de mis predecesores de ahí no he sacado nada no voy para allá a perder el tiempo a gastar dinero público o en algunos casos como en mi caso que nunca me dieron un peso para asistir a ello el dinero del organismo internacional o de mi o de mi pequeña cartera ni siquiera para visibilizar nuestra verdadera situación nadie va ahí a decir la verdad todo está muy bonito nosotros podemos hablar de nuestra experiencia durante la pandemia si se hizo un esfuerzo pero quedamos muy mal la evaluación está ahí hubo una deserción escolar inmensa se desnudó la falencia de nuestro cuerpo docente la incapacidad inclusive de manejar instrumentos básicos no sabían mandar ni un correo entonces si nos sirve la experiencia para trabajar en ello pero no para sentarnos en un foro 4 días mover toda esa gente a recibir todas esas personas alquilar salones mire el que ha coordinado esos eventos sabe la cantidad de cosas que hay que buscar ahí desde los taxistas que vayan a buscar a los invitados internacionales hasta ver pagarle los hoteles ver las alergias que tienen sacarlos a pasear a pasear hacer la recesión de inicio y de salida para hacer diplomacia nada más diplomacia en multilateralismo está en crisis está en crisis porque obedece y es instrumento de agenda de los países desarrollados si nosotros no tenemos butaca no podemos justificar el alquiler de un salón la movilización del presidente de la república no podemos y por eso es que a veces caen mal mis comentarios y desconcierto a la gente porque siempre me están ubicando en un lado o en otro pero es que yo tengo un criterio y yo entiendo que la oposición y los grupos esos mismos grupos muy muy importante que accionan en educación debieran hacer reflexiones profundas sobre cómo año por año y durante jornadas larguísimas consensúan algunos planes de trabajo que de un momento a otro son dejados de lado como es el caso de la instrucción presidencial para que el ministro de educación encabece la discusión de la reforma a la resolución de la excelencia educativa que echó por el suelo todo el trabajo del pacto de educación para la educación y que ahora bueno esto se se sometió a a a la verdadera planificación a la verdadera reflexión de que nosotros debíamos ser sede esa sede se pidió el año anterior esa sede se pidió en plena pandemia de esos cuatro eventos internacionales del sistema SICA eso obedece de verdad a algo que sea necesario y que esté dentro de la planificación y dentro de nuestros intereses porque finalmente el ministerio de educación está para aplicar políticas públicas para conseguir los objetivos en la educación en que no va a servir a nosotros de eso le puedo decir que no es solamente nuestro país que va a hablar mentiras son todos casi ninguno va a hablar la verdad casi ninguno después mira a mí me daba la situación de que yo conocía a personas ay me deslumbraba y cuando yo me metí a averiguar la situación en la que estaban envueltas la misma situación de nuestro país habían fracasado en su país es ministro habían sido acusados de corrupción de mal manejo de fracaso pero después que salen se integran esos organismos para seguir viviendo para dar charla para seguirse promoviendo y demás nosotros tenemos un ministro que entró el otro día y que se está quejando de cosas que son impropias hasta de un país en su desarrollo como es el nuestro de opacidades de incumplimiento de falta de capacidad básica de los maestros de desvío de las finalidades de cumplimiento del currículo escolar entonces yo de verdad le digo mientras nosotros sigamos haciendo lo mismo no vamos a tener resultados diferentes yo siento que Ángel Hernández mi profesor una persona que admiro está haciendo cosas que han hecho sus predecesores y que desdicen de todos los discursos que nosotros habíamos escuchado de ellos ustedes verán van a salir dos o tres declaraciones que nadie mira la vamos a firmar muchas fotos muchas y nada va a seguir la misma violencia la misma carencia la misma dificultad no se van a investigar todas las opacidades que está denunciando el ministro y solamente vamos a gastar dinero mientras tanto la violencia crece en las escuelas sacando armas blancas inclusive armas de fuego y vamos a seguir igual batiéndonos en la zica llévatelo cundo no no